¡Hola amigos de FST Negocios! Bienvenidos nuevamente a este canal, tu canal informativo. En este canal te damos noticias para tu bolsillo, para tu negocio. Bueno amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre un proyecto de ley que han presentado en el Congreso que nos puede ayudar a ahorrar en el consumo de energía eléctrica o en los pagos de consumo eléctrica, mejor dicho. Antes de seguir con esta noticia, te invito nuevamente a que te suscribas a este canal FST Negocios donde estamos dando información muy valiosa para tu bolsillo todos los días. Y por favor en los comentarios pon noticias de qué tipo quieres saber. Nosotros te publicamos sobre los impuestos, sobre finanzas personales o noticias que te pueden interesar para que puedas ahorrar más y para que puedas tener más dinero en el bolsillo. Bueno, te invito a que te suscribas al canal. Lo único que tienes que hacer si estás viendo este video es aplastar este botoncito rojo donde dice suscribirme. Le das suscribirme, activas la campanita en todas y con eso vas a poder acceder a todos nuestros videos. Bueno, vamos a ir a la información que nos trae el día de hoy. Como sabes y como siempre te lo muestro, toda la información que publico está en la página web que manejamos. ¿Qué te la muestro acá? Es www.fstnegocios.com Toda la información que publicamos está en esta página web. Entonces, cada vez que necesites la información precisa y oportuna, puedes entrar a esta página web. Ahora, lo que vamos a hablar ahora es sobre este proyecto de ley. En este proyecto de ley, bueno, antes que nada tienes que ir a la parte que dice noticias de FST Negocios. Le vas a dar a la parte que dice vamos allá. O le vas a dar clic a donde está la bolsita. ¿Dónde encuentras esto? Lo vas a encontrar en la página web en la parte de abajo. Vas a bajar hasta el fondo. Ahí vas a encontrar temas interesantes que te pueden interesar y que los puedes revisar de la FP, etc. Pero acá, cuando llegas a esta parte donde dice noticias FST Negocios para tu bolsillo, le vas a dar clic acá en quiero ganar más o le vas a dar clic acá en la bolsita. Entonces, aquí en este caso le voy a dar clic en la bolsita y automáticamente me redirige a esta página. En esta página vas a poder ver este proyecto de ley que han presentado en el Congreso. Si quieres ver el proyecto de ley completo, le das clic acá en este botoncito verde. Le das clic acá y automáticamente te va a llevar al proyecto de ley que han presentado en el Congreso. ¿Y de qué trata esto? Bueno, es una ley que declara de necesidad pública y preferente interés nacional el otorgamiento de un subsidio extraordinario al cobro del consumo de servicio eléctrico durante el estado de emergencia. Entonces, hay unos congresistas que han presentado este proyecto de ley que dice lo siguiente. Primero dice que se declare de necesidad pública y preferente interés nacional el otorgamiento de un subsidio extraordinario al cobro del consumo de servicio eléctrico durante el tiempo que dure el estado de emergencia nacional. ¿Y de cuánto sería este subsidio? Pues este subsidio sería de la aplicación a la tarifa total mensual por el valor del 50% del total, según lo establecido en el recibo de pago del usuario beneficiado. Esto quiere decir que el gobierno te daría ese 50% del cobro de tu recibo de luz. Tú solamente pagarías el 50%. Ahora, ¿quiénes serían los beneficiarios? Dice, son beneficiarios los usuarios cuyos hogares se encuentren ubicados en todo el ámbito nacional, es decir, en todo el Perú, y a nivel distrital en situación de pobreza o pobreza extrema, según lo señalado en el sistema de focalización de hogares. Ustedes saben que hay un sistema de focalización de hogares, entonces van a tomar en cuenta esos distritos, esos lugares, para lo cual el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social aprobará un padrón. En caso de aprobarse esta ley, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social tiene la labor de aprobar ese padrón. Entonces, ¿cuánto durará el subsidio? Dice, el plazo de duración de lo establecido en la presente norma tiene una divergencia desde el inicio en que se determinó el estado de emergencia nacional. O sea, estamos hablando desde marzo, ¿no? O sea, te subsidiarían el 50% de tu recibo de marzo, de abril, de mayo, de junio, y hasta donde dure el estado de emergencia. Bueno, no sé, dime qué te parece este proyecto de ley, yo creo que le beneficiaría a mucha gente de aprobarse, lo cual sería fabuloso. Dime qué te parece, coméntalo por favor en los comentarios. No te olvides de suscribirte a este canal donde estaremos dándote información siempre valiosa. No te olvides de suscribirte, de apoyar y de seguirnos en nuestras redes sociales. Dale like si te gustó este video. Espero que te haya gustado y nos vemos en el próximo video.